Estamos en comunicación con el querido César Milani, que fuera el jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación en la presidencia de Cristina. Te escuchamos César, buenos días. A este lo conozco. Un abrazo a todos y un mate simbólico con ustedes. Muchísimas gracias, bienvenido. A ver, tenemos... Espera que estamos con el audio bajo. Bueno, mando un abrazo. Ahora sí, perfecto, perfecto. Les mando un abrazo a todos, por supuesto a todas, a la audiencia. A todos. Únicamente, porque estoy hace dos días con agua atragantada en la garganta por el discurso del presidente ante las Fuerzas Armadas en la escena de camaradería. Y me da mucha bronca que le haya mentido a las Fuerzas Armadas como... como en la forma en que lo hizo, tan descaradamente. Y bueno, y como le están permitiendo la sociedad, ¿no es cierto? Pero bueno, son dos o tres reflexiones nada más que quisiera dejarle acá, si tengo posibilidad. Te escuchamos con mucha atención, dale. Bueno, cuando empezó el discurso, dijo que si no tomaban este rumbo, iba a haber una catástrofe social. Yo le pregunto al presidente, ¿de qué catástrofe social me habla? ¿De dónde vive él? Más de 10 millones de chicos, como ustedes lo habrán dicho en el programa, 10 millones de chicos que no comen a la noche antes de irse a dormir. Estamos hablando... Un millón, perdón. 10 millones que no comen la proteína que tienen que comer. Las familias que se endeudan para sacar un préstamo para poder comer. El 60% de pobreza, un 20% de indigencia. ¿Dónde vive este señor que se dice llamar presidente de la nación? Después dice que las fuerzas más hicieron un juramento de fidelidad, con honor, con todas las cosas que sabemos que le ponen a estos juramentos, diciendo que van a defender... Por favor, escuchen esto y no se rían. Van a defender, ¿no es cierto?, o tienen que defender las tierras, los cielos y los mares. Entonces, justamente lo que está vendiendo él, con este gobierno, con la ley de base, con la ley fiscal, con el RIGI, con todas las acciones para entregarle a capitales nacionales y extranjeros todos los recursos que quieran sin pagar impuestos, un desastre. Es lo que está haciendo él. Y le dice la fuerza más, ustedes defendieron esto, me estás jodiendo, me estás cargando. Después, otra cosa más, como mezclar a Roca con San Martín. Primero Roca y después San Martín. Es una falta de respeto para el padre de la patria. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Podemos hablar de San Martín, de Belgrano, de los próceres federales, de nuestros caudillos federales. Bueno, eso también es el peronismo, es nuestra esencia. Pero digamos, si quiere ponerlo a Roca, porque hizo algo que lo ponga, pero número 50, qué sé yo. Pero no, Roca y San Martín. Sí, sí, es una vergüenza. Es una vergüenza, es una vergüenza. Exactamente, es una vergüenza. Después, por supuesto, le dice a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que quiere unir a la sociedad con las Fuerzas Armadas. Sí, él está profundizando la grieta, está espantosa que hay en nuestro pueblo argentino. Y dentro del pueblo, las Fuerzas Armadas, que no son ajenas. Yo le voy a decir algo, las Fuerzas Armadas. Hay un 50, 60% de muchachos, de tenientes primeros para abajo, de sargentos primeros para abajo, de oficiales y suboficiales, que están abajo de la línea de pobreza. Y los cabos y soldados voluntarios, que están rondando los límites de indigencia. Y esta escadadura viene, la verdad que, bueno, estoy muy caliente con eso, con los aviones de combate que dijo que íbamos a comprar, y los cinco tanques, cinco tanques que se hicieron en la gestión nuestra, en el 13, 14 y 15. Y los da como si hicieran ellos que no han hecho nada. Bajaron el nivel de racionamiento, nada de equipamiento, redujo las partidas. Es decir, bueno, la verdad que llama la atención, y lo peor, digamos, bueno, hay un montón de cuestiones más, pero cómo terminó en la escena de camaradería de las Fuerzas Armadas, instituciones. Nosotros nunca hubiéramos hecho esto que hizo, imagínense si Cristina hubiera terminado un discurso ante las Fuerzas Armadas diciendo, vida, Perón, carajo. Bueno, él terminó el discurso diciendo, vida, libertad, carajo. Una falta de respeto total. ¿Qué libertad, general? ¿Qué libertad da la milen? Libertad para cagarse de hambre, hermano. Eso que pasa, libertad para cagarse de hambre. Así que, compañero, yo, esto no sé, no sé cómo se saldrá, pero, digo, de tanta mierda, algo bueno va a salir. Mirani, dos preguntas. Pero además lo quiere poner bajo la égida de Patricia Bullrich a las Fuerzas Armadas. Por eso, la primera pregunta es esa. Perdón, es otra cosa que anunció, que iba a poner, esto de ley que mandaron al Congreso. Bueno, yo lo que, saqué un escrito donde digo, pobres, pobres, los legisladores, estos que lo mandaron, los legisladores si lo aprueban, que lo vayan a aprobar, no creo, y las autoridades militares que puedan ordenar semejante barbaridad. Las Fuerzas Armadas no están ni preparadas, ni equipadas, ni instruidas, ni desplegadas para esta actividad. Pero aparte de eso, tiene armamento letal, tiene armamento letal, desde las pistolas, lo más chico, hasta los cañones, los aviones, los buques, es todo armamento letal, es decir, para matar. Quiero que la sociedad entienda, es para matar, es decir, meter a las Fuerzas Armadas en un barrio carenciado, es independientemente que las Fuerzas Armadas se van a pudrir por dentro, como ha pasado en otros países como Colombia, México, Perú, etc. Aparte de eso, del gran problema, terrible, catástrofe para la Fuerza Armada, para el pueblo que lo soporta, van a morir víctimas inocentes, son unos irresponsables, unos improvisados, o no saben para qué sirven las Fuerzas Armadas, o lo hacen muy a propósito con otro plan. La verdad que, y me llama la atención, porque claro, uno suma eso, suma con la visita a las cárceles de los detenidos, como el caso Astiz, de legisladores de la Libertad de Abanza, suma... Otra vergüenza. Otra vergüenza. Bueno, suma todas estas cosas que están pasando, dice, bueno, querrán llevar a la pobreza y sumisión total del pueblo, y cuando el pueblo se levante le mandamos al ejército. Digo, pienso, quiero pensar, porque si no, no me entra en el razonamiento que pueda mandar a las Fuerzas Armadas a pelear contra el narcotráfico. Mucho menos contra el terrorismo. El terrorismo, ¿qué terrorismo? A ver, ¿cuál es el terrorismo que hay en Argentina? Uno que dan vuelta el auto... Bueno, para el presidente somos todos comunistas, general. Para el presidente, porque no pensamos como él, somos todos comunistas. Es muy triste lo que está pasando en la patria, la verdad. Es muy triste. Además, digo, un jefe del ejército hoy, hay que decir esto también, por qué se sienten tan maltratadas las Fuerzas Armadas con este presidente. Un jefe del ejército hoy gana menos que un jefe de policía. Por supuesto. Aparte de eso, que yo no le dije porque no quería ahondar, un 30% menos están ganando las Fuerzas Armadas que las Fuerzas de Seguridad Federal. Es decir, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Agrónica. 30% menos. Por eso digo que hay mucha gente que está bajo la patria de pobreza e indigencia. Y este dice que no prometió nada, porque vamos a ver si en el segundo semestre, con dinero genuino... ¿Qué es genuino? ¿Estás pidiendo préstamo a todo el mundo, al Fondo Monetario y demás, para poder seguir en la presidencia? Es increíble, ¿no? Es increíble. Además, está aplastando los dólares porque no hay pesos en el mercado, general. No hay pesos en el mercado, entonces se aplasta el dólar. Exactamente. Milani, una pregunta sobre los colegios secundarios, los liceos. Sí. ¿Usted sabe si se está llevando adelante un plan para cambiarle los estudios a los chicos, digamos? ¿Para cambiar qué, perdón? Si está llevando adelante un plan para cambiarle los planes de estudios a los chicos de los liceos, secundarios. A mí nada me llama la atención, porque evidentemente, atrás de esto, ustedes saben que esto no está pasando en Argentina, está pasando en el mundo, o sea, hay una especie de anarquismo, pero reaccionario de la derecha en todo el mundo. Es decir que, digamos, no me extrañaría, porque esto están yendo a querer cambiarle la mente a la gente. Por eso es muy importante el programa que ustedes hacen, por eso es muy importante que estén cuatro horas al aire, por eso es muy importante que hablemos, que discutamos, que hay gente joven que quiere hablar, quiere discutir y quiere ver a dónde va a terminar esto, en qué va a terminar esto. Entonces no me extrañaría que estén cambiando, yo la verdad no tengo exactamente idea, pero no me extrañaría de que esto pueda pasar, pero que no me extrañaría. No me extrañaría que quieran cambiar los planes ahí, en el colegio militar, en todo. En los liceos van a empezar con prácticas de tiro en primer y segundo año, porque ya tienen que formar reservas para los ejércitos. Te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. Esto, démosle bola a lo importante, les pido, porque el peronismo por haberle dado por ahí bola a cosas secundarias, se olvidó de lo importante que es el pueblo argentino. Esto, te digo honestamente, y esa es una de las grandes críticas que yo tengo hacia el peronismo, llámese progresismo, cuando metía su agenda por sobre todas las demás, y bueno, y nos dedicamos, entonces yo digo, prestémosle atención a lo importante, que los chicos vayan a tirar primer y segundo año, yo hice el liceo, y en segundo año creo que algo por el estilo, y vamos a tirar, pero íbamos a tirar, es verdad, de ahí salen reservas, ya salen en quinto año, subtenientes de reservas, en caso de que lo convoquen en caso de guerra, tiene que irnos y presentarse. Así que, digamos, esto a mí no me preocupa en absoluto. El tema es los planes de estudio, el tema es la cabeza, no los medios, porque vos le podés dar un medio a una persona, y si le hacen una buena cabeza, vas a ver para dónde apuntar. Claro. Ahora sí... Y para que no salgan a la calle después, como fuerza de ocupación. Pero, si no, quiero que ustedes debatan y me digan, a ver, ¿para qué está mandando esta ley al Congreso? Por eso, el Ejército no puede actuar en el marco interno, pero por razones prácticas, independientemente de las leyes que lo prohíben, por razones prácticas, por razones pragmáticas, porque van a producir un desastre. Entonces, yo quiero que ustedes me expliquen, me digan, o qué piensan, a ver, ¿para qué? ¿Para qué están haciendo esto? Yo creo que, perdón, general, perdón, general, yo creo que estamos viviendo un periodo pre-dictatorial, se lo digo así, directamente, además, el discurso de mi ley está llegando a algunas porciones de la sociedad que la verdad espanta. Yo ayer estaba en un bar, y escuché a un tipo con total impunidad, hablando con alguien, y hablando del mal llamado proceso, de la dictadura, pero hablaba con una liviandad, con una irresponsabilidad, que yo no le salía al cruce, porque si no le tenía que pegar un sopapo, pero también se está prendiendo ese discurso en la gente, lo estoy observando, y la verdad que causa horror. Y, ¿saben qué pasa? Que, este, cuando hablan así de la dictadura, que es, digamos, el inicio, podemos llamar el inicio, aunque realmente el inicio de todo esto fue el 55, tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Porque, digamos, acá las organizaciones guerrilleras no nacieron de repollo, ni nacieron por arte de magia, ¿no es cierto? Todo esto viene del 55, cuando bombardearon vilmente la Plaza de Mayo y mataron centenares de inocentes, los fusilamientos, las detenciones, bueno, tantas cosas que le ha pasado, ¿no es cierto?, al movimiento nacional, proscripciones, el líder más importante, todo esto llegó al máximo del 76, con la dictadura. Ahora, y ahí es donde se impuso el plan económico, ¿no es cierto?, que realmente querían, porque ese es el objetivo, el objetivo son darle a los grandes capitales, ya sean nacionales, porque nacionales tienen poco, nacionales y extranjeros, el manejo de los recursos, de todos los recursos que tiene la República Argentina, como recursos naturales, y los estratégicos en particular, como el litio, el petróleo, el gas y demás. Es decir, capitales extranjeros, la gente, digo, pensará, se dará cuenta que lo que le va a dejar a sus hijos, los padres, los abuelos, que le van a dejar a sus nietos, de esta ruina que están creando estas personas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me saco la bronca hablando con ustedes. Pero, generales, todavía sigue vigente la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, y eso no lo derogó la democracia. La ley de entidades financieras, que le da el poder a los banqueros, no lo derogó la democracia, un gran error cometido. Y aceptaron a Martínez como inglesas. ¿Cómo eso cuánto errores va? Tengo una pregunta, tengo una pregunta para el general Milpone. Soy Horacio del Prado General. Es un detalle que yo dice, ¿es significativo o no lo es? Cuando fue el último desfile, y el presidente y la vicepresidenta se sacaron las fotos en el tanque, ¿no? A mí me llamó la atención que el tanque fuera amarillo, como los que yo veo en las fotos de Irak, de los combates en Irak, por ejemplo. No, les cuento. Que no fue el grande como los que yo tengo internalizado desde los desfiles que yo veía siempre. No, les cuento para que, digamos, saquen ese, no es un argumento válido, te lo digo con, digamos, con todo afecto. Este, el tanque, los tanques esos, el primer tanque prototipo fue modernizado en mi gestión. 13, 14 y 15. Después, había un contrato para hacer 70 tanques, ahora te voy a hablar de color, 70 tanques, ¿no es cierto?, con participación de una empresa extranjera, y para el día, en este caso, que ganó la licitación contra una alemana, para modernizar los tanques, como el primer prototipo que lo hicimos, y lo probamos, y lo entregamos en mi gestión. Después de eso, Macri suspendió todos los proyectos, y recién, por los que había en ejecución, los que había presupuestado, además, recién, en la época de Fernández, con Rossi, se volvió a querer hacer alguna cosa, entonces, este, se puso algo de plata, y en cuatro años hicieron cuatro tanques más. Es una vergüenza, porque lo que estaba programado era hacer, en tres años, 70 tanques, pero bueno, eso estaba hecho cuando asumieron estos, esto lo que están haciendo, es mentir descaradamente, cuando subieron estos, los tanques ya estaban hechos y pintados, y por qué se pintan de ese color. Bueno, ese se llama, es un parecido al multicam, el multicam, ¿qué es?, que se adapta a cualquier terreno geográfico, si ustedes lo ven así, si lo ven de cerca, lo ven medio amarillo, pero si lo ven de lejos, se diluye, en el desierto, se diluye, en poco, en otros terrenos, como por ejemplo, todo lo que es, la zona de la cordillera, todo lo que es la zona de la Patagonia, se diluye un poco, en la zona selvática, de selva baja, es decir, se hizo, porque era un, nosotros no tenemos muchas brigadas blindadas, como para tener una brigada blindada, exclusivamente, de verde y otra, entonces, la dobleidad blindada, iba a ser hecha con esto, como los uniformes, los uniformes, eso, todo lo que pasó, el desfile del 9 de julio, el 80, 90% fue comprado en la gestión, en mi gestión, y digo, así por supuesto, porque, no por mí, sino porque, no tienen nada que ver ellos, de ahí, más no hubo ningún equipamiento, en equipo individual, de los soldados, ni nada, y los uniformes, son del mismo casi color, que lo que tienen, los uniformes de combate, claro, es estratégico, para que no se vea, se metice con el terreno, exacto, para que se metice con el terreno, ahí está la respuesta exacta, la que dieron ustedes, general, así que, pero esto, esto es muy, esto es, 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 es una anécdota, subirse, y ayer dijo, que entregaron 5 tanques, en el discurso de la Fuerza Armada, que entregaron 24 aviones, o digamos, compraron 24 aviones, que tienen 40 años, los F-16, que fueron modernizados, en 80, 90, parcialmente, este, que le quedan 15 años de vida útil, nada más, y que competían con los chinos, y los indios, por supuesto, que esto fue, el aline, digamos, se hizo únicamente, por el alineamiento, que hay, en forma, sin límite, con Estados Unidos, en forma irrestricta, con Estados Unidos, y era para impedirle, el acceso de los aviones, o el acceso al mercado, a China y a India, pero, especialmente a China, para eso se hizo la compra, de estos 24 aviones, pero, en realidad, quiero, después comparar, ¿no es cierto?, lo que nos están vendiendo, contra los nuevos, que nos vendía China, con dos años, de plazo de gracia, para empezar a pagar, y 10 años, este, de, de, digamos, de financiamiento, de amortización, esto, hay que pagarlo completo, por supuesto, que salen mucho más, mucho menos, ¿no es cierto?, que, que los otros, porque los otros son nuevos, eh, pero, en, en, en realidad, ¿no es cierto?, lo que el ejército necesita, la fuerza aérea necesita, son aviones que le den, una perspectiva, de por lo menos, 30 años de uso, y no como esto, tienen limitadamente 15 años, y el primero va a entrar, creo que recién, a fin de año, a principios de año que viene. Además, lo que dice usted, antes de primera, de última generación, lo más nuevo, ¿no es cierto?, exactamente, exactamente, por eso digo que, independientemente de todo esto, dentro de 15 años, es decir, ya 14, pues ya pasó un año, dentro de 14 años, estos aviones van a empezar, a desprogramarse, esto es el alineamiento, que está marcando, esto es lo mismo, que hizo, este ministro, que parece un fantoche, ni más ni menos, que empleado de Bullrich, que va a Bruselas, a ofrecerse a la OTAN, ¿no es cierto?, para formar parte del grupo, por Ramstein, que es un grupo, que está únicamente, para, apoyar, ¿no es cierto?, las acciones de Ucrania, contra Rusia, es decir, ¿qué tenemos que ver nosotros?, ¿qué interés tenemos, contrapuesto contra Rusia?, si, meternos en una guerra, que no es nuestra, por Dios, claro, poner en la vida, nuestro soldado, nuestro, usted está hablando de Petri, el arrastrado de Petri, que se dice radical, un arrastrado radical de Petri, y bueno, además cuando empiecen a fallar, van a entrar a utilizar, otros aparatos, para reparar los que están descompuestos, y vamos a quedar cada vez, con menos aviones, no, pero es que fabricaciones militares, pasa a depender de los Estados Unidos, esto es lo que hay que decir, y aparte de esto, de que ustedes, lo que me están diciendo ustedes, que hay un proyecto, para que fabricaciones militares, trabaje, digamos, produciendo munición, para la OTAN, aparte de esto, lo grave, lo muy grave de esto, es que yo digo, ¿qué está haciendo el peronismo?, ¿qué está haciendo la oposición?, yo se los mando a decir, por estos medios, a ver los diputados, y los senadores, que hablan al pedo, y se pelean entre ellos, y se cruzan, que yo los crucé, que él me cruzó, que le dije, a ver, ¿qué están haciendo?, no puede salir armamento, ni puede salir munición, ni puede salir personal, ¿no es cierto?, de las fuerzas, en misiones, que no están autorizadas, por el Congreso, la única misión autorizada por el Congreso, son las misiones, en mantenimiento de la paz, bajo un mandato de Naciones Unidas, nada más, no ni siquiera para imposición de la paz, mucho menos para participar en una guerra, ¿qué está haciendo el Congreso, que no salta, de una forma feroz, contra estas barbaridades, que están ocurriendo?, ¿qué está pasando con nuestro dirigente? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, General, totalmente de acuerdo, yo digo lo mismo. Esconden la cabeza como el avestruz. Es una cosa que, sí, muchísimas gracias por esta intervención, no, no, al contrario, al contrario, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas, muchas gracias. Por siempre. Un fuerte abrazo, ¿eh?, muchísimas gracias. Viva la patria, General, viva la patria, viva la patria, viva la patria, compañero, viva la patria, un fuerte abrazo, fuerte abrazo, muchas gracias.